Habíamos indicado el día de ayer de que teníamos una comunicación con la DGAC, ASANA y el BOA de la reunión que tuvieron, donde nos comunicaron de que por motivos nuevos en lo que habíamos realizado hace más de un mes la inspección al aeropuerto en forma conjunta, que no había ese tipo de observaciones, ahora nos comentaron de que son dos postes de luz que estarían ocasionando una interferencia en el tema visual para los aviones que tendría que ser removido. En horas de la mañana, a las nueve, en este momento ya se encuentra Cepsa en el lugar del proyecto para poder garantizar lo que habíamos indicado y lo que indica el gobernador. Vamos a agotar todas las acciones y no vamos a descansar, no vamos a bajar los brazos hasta lograr que el tema del reinicio de vuelos en la ciudad de Potosí nuevamente se habilite. Creo que es una obligación como autoridad de nuestra primera autoridad del departamento, del señor gobernador, de poder hacer todas estas gestiones y obviamente nosotros estamos en la obligación de acompañar y exigir hasta donde podamos hacer. Lo único que pedimos es obviamente a las instituciones del órgano central que son supra a la gobernación por el tema de la administración del aeropuerto, a que también puedan darnos cierta holgura y cierta cobertura porque esta del reinicio o la suspensión de los vuelos en la pasada gestión no han sido por estos obstáculos visuales, ha sido por el deterioro de la pista de aterrizaje, situación que ha sido ya corregida y mejorada en cierta forma, todo lo demás está en mejores condiciones, incluso el cerro de Tejatambo ha sido ya bajado casi a unos 5 metros, entonces no había razón para que se pueda observar, pero al final respetuosos de aquella situación y esperando de que después de esto no nos pongan otras observaciones, vamos a ir cumpliendo, como les digo, la reunión hoy día es con Cepsa y ellos se encuentran en el lugar para poder ver la posibilidad de poder hacer un cableado subterráneo con los costos que aquello requiera, pero siempre buscando aquel objetivo de que los vuelos en la ciudad de Potosí sean reiniciados.